Buenas, buenas. Ay, por fin, por fin, pudí hacerles el video. Ay, muchachos, es que está muy ocupada con mis crías, pero bueno, aquí está por fin el tutorial del agua solar o agua solarizada azul. Esta agua es una agua mágica. Es algo espiritual, algo muy bonito y yo se los voy a recomendar mucho para que con esta agua rellen sus plantitas. Verán que ya no se les van a morir, verán que van a estar muy bonitas y ustedes la pueden usar también en su consumo. Yo la tomo en mi café, si hago un caldito le pongo un chorrito, lo pongo en un atomizador y con ese todos los días humedezco mis plantas, lo pongo en un humidificador. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo la uso yo el agua, pero aquí está la receta exactamente de lo que deben de hacer para preparar su agua solarizada. Y bueno, primero que nada les voy a decir las cosas que vamos a necesitar para hacer el agua azul solar. Es súper sencillo. Nada más necesitan una botella de vidrio, tiene que ser de vidrio azul. La vas a buscar, puedes reciclarla de un vino que hayas comprado, puedes ir a buscar en Hobby Lobby, en Ross, en cualquier tienda de decoración vas a encontrar una botellita de vidrio azul. Entonces vas a buscar la botella, vamos a llenarla, nada más con el agua regular de la llave de tu cocina. La llenamos hasta el tope. Podemos taparla con un corcho de madera o con un pedacito de servilleta o de papel, de algodón, de lo que sea, menos plástico, ni aluminio. Tratamos de no taparla con este tipo de materiales cuando la vamos a poner afuera a los 15 minutos. Y ya una vez que tenemos rellena nuestra botella de agua del grifo de la llave de la cocina, las vamos a poner 15 minutos al sol. ¿Para qué? Para que los rayos UV penetren en el vidrio azul, dirán, ¿por qué azul? Bueno, azul es el color que vibra más alto en la gama de color. Entonces, por eso el cielo es azul, el mar es azul. Entonces, vamos a dejar que los rayos penetren por el vidrio azul y solaricen el agua. El sol va a hacer toda su magia. El sol va a solarizar esto y va a potencializar el agua con todos los minerales, con todos los nutrientes, con todo lo bueno que tiene este mundo para ofrecer. Aquí se va a hacer un agua mágica con la que vas a poder regar tus plantas y vas a ver el resultado. También te digo, la puedes usar, la puedes, yo la tomo en mi café a diario, en mis tés, a todo le echo un chorrito de agua. Este, la vamos a dejar 15 minutos afuera y luego la vamos a meter adentro. La vamos a dejar un rato reposar a que agarre la temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues porque a veces está muy frío o muy caliente, entonces calienta o enfría el agua demasiado. Entonces, vamos a dejarla unos 15 minutos más. Cuando ya la traemos de adentro, que la dejamos un ratito afuera, este, mínimo 15 minutos. Puedes dejarla hasta una hora, dos horas, no importa. El caso es que los rayos del sol, que esté el sol obviamente y que los rayos peguen en la botella. Te vas a asegurar de que sí esté pegando el suelo en la botella, que eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque en días nublados, pues obviamente no va a penetrar tanto o no se van a ver los rayos reflejados en la botella. Entonces, eso es lo importante. Ahorita te explico, por ejemplo, la gente que vive en una zona que es demasiado nublada todo el tiempo, también hay una forma de hacerla que es, yo la hago cuando está muy nublada y también sirve. Te solariza el agua totalmente. Ahorita les explico cuál. Entonces, vamos a dejar nuestra botella mínimo 15 minutos al sol. Vamos para afuera. Aquí tengo ya mis botellas. Vamos a ponerlas 15 minutos en el sol. Una vez que ya trajimos nuestra botella para adentro de la casa, la dejamos un ratito a que repose y agarre la temperatura ambiente. Ya tenemos nuestra agua lista, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar, por ejemplo, yo que tengo muchas plantitas, pues lleno esta jarrita con la mitad de agua solar azul, más o menos la mitad de la botella, y agua regular. La mezclamos y con esto regamos nuestras plantitas. Verán, verán el resultado de mí, ¿se acuerdan? Inténtenla, no les pasa nada. Si no les gusta, pues no lo hagan, pero verán. Inténtenlo, aunque sea una vez. Y luego me ponen en los comentarios qué les pareció el resultado. Ahora, ya tenemos nuestra agua solar lista. Vamos a regar nuestras plantitas. Yo la riego, la planta, con agua solar, y luego también lo que hago es que la utilizo, aquí está la de la botella azul, en un humidificador o difusor, o como les gusten llamar, para mantener la humedad de las plantitas. Otra cosa que hago con el agua solar, ya les había comentado, ya han visto videos de mí, rociando mis plantas con agua solar. Esto lo hago también muy seguido. No les voy a decir que a diario, porque les mentiría, pero sí lo he perdido unas tres veces a la semana. Y con esto mantienes sumertaditas a las plantas. Yo también lo uso y es muy, muy... ¿Saben qué? Ah, era lo que les iba a decir. Yo le pongo dos varitas de romero adentro a este humidificador, a esta botella para rociar. Y huele hermoso. Ya saben, el romero huele riquísimo. También le pueden poner una varita de eucalipto, o poquita manzanilla, o lavanda, o lo que tengan. Y ya, haz de cuenta. Aromaterapia gratis. Ahora, el día que no sale el sol, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar sin tu agua solar. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Aquí hay una lámpara de rayos UV, que es la que usaba yo con mis plantitas cuando no quería crecer, o que no les pegaba suficiente sol, pero ahora la utilizo para hacer mi agua solar. ¿Qué? Pues nomás la lleno con agua y las pongo cerquitas de la lámpara. Y las dejo, en vez de 15 minutos, las dejo una hora. Y ya, con eso se solariza el agua. Jala, esto jala. Esto es una buena opción para la gente, por ejemplo, que vive en un clima muy nublado, que no sale nunca el sol, puedes hacerla con la lámpara. Con un foco incandescente, nada más que la pongas a la luz, una hora y con una hora se solariza. Es suficiente. Ahora se estarán preguntando, la pregunta del millón que todo el mundo me hace. ¿De dónde salió esta agua? ¿Para qué sirve y qué significa? Bueno, les voy a explicar rápidamente. Miren, yo llevo 12 años practicando un arte hawaiano que se llama el Ho'oponopono. Esta técnica es una técnica que sirve, que usaban los antiguos hawaianos. Milenaria es esta técnica, o sea, la usaban desde hace miles de millones de años. No es nada nuevo. La usaban para resolver problemas. ¿Qué significa eso? Dice la teoría del Ho'oponopono que todos tenemos memorias de dolor. Entonces, las memorias de dolor son, para ellos, los pensamientos. Todo lo que el intelecto piensa. Los juicios, los prejuicios, el miedo, la autocrítica, la baja autoestima. Todas las cosas negativas, dice el Ho'oponopono, que son memorias que traemos en el subconsciente de dolor. Entonces, esta agua que les estoy mostrando, que yo tengo ya tiempo haciéndolo y consumiéndola, es una forma física de borrar esas memorias. Dice que todo, no nada más nosotros, sino todas las cosas, todo lo que sea materia, también trae sus memorias de dolor. Entonces, esta agua lo que sirve es, cuando la consumes, o cuando la esprayas, o cuando la pones en algo, hasta puedes trapear con ella, nada más echar un chorrito a lo que tú vayas a usar. Este agua lo que hace es limpiar esas memorias de dolor. Es la creencia que se tiene en el Ho'oponopono. Es una forma de limpiarlas físicamente con el agua. Dice, el agua penetra por los rayos, con los rayos UV, por el vidrio azul, solariza el agua. El sol trae absolutamente todos los beneficios a este planeta. Sin sol, no hubiera vida. Entonces, sin agua tampoco, ¿verdad? Entonces, el agua y el sol se mezclan para limpiar esas memorias. Eso es para lo que se utiliza básicamente en los humanos, en las plantas, hasta tu animalito se la puedes dar. Este, te puedes bañar con ella, le puedes poner a tu ropa cuando la vas a lavar en la lavadora, un chorrito. Puedes ponerle un chorrito al agua de tu trapeador. Puedes ponérselo a los químicos con los que limpias tu baño para absolutamente lavarte las dientes. Un sprayazo en la cara para despertar. Este, para peinarte. Para lo que tú se te ocurra que la puedas usar, la puedes usar. Esta agua es prácticamente gratis. Es muy beneficiosa. No tengan miedo. Yo sé que agua de la llave, todo el mundo va a decir, no, es que el subsuelo de mi colonia no manches. Eso es tan asqueroso. O sea, no, no la puedo tomar. O sea, tengan esa fe, tengan ese, ese sentimiento de confianza de que cuando el sol penetra en el agua, las, más que purificarla, la potencializa con todos los minerales y toda la bondad que hay en el subsuelo de la tierra. No tiene nada de malo, consúmanla. Yo, no les voy a mentir, yo tengo un filtro en mi cocina y con ese es con el que uso para tomarme mi café y cocinar. Pero para todo lo demás utilizo el agua regular del grifo, de la llave, para regar las plantas, para todo lo demás. Nada más yo la consumo con el filtro de agua para mi café, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un saborcito el agua. Está bien. Ustedes nada más trátenla para que vean qué beneficiosa es. Háganlo, ¿verdad? De verdad, no se van a arrepentir. Yo tengo, yo les doy mi testimonio. A mí me gusta, yo la he consumido y he visto muchas, muchas cosas beneficiosas. Por ejemplo, mis plantas no se me han muerto, cada vez están más bonitas, crecen hasta en invierno, que no, que es algo casi imposible porque en invierno y inverno no crecen las hojas. Y yo he visto como de repente, pum, un brote dos, brote tres, ah, caray. Y yo ya tengo mucha gente que se lo he recomendado y que me ha dicho, oye, no manches, ¿esta agua qué rullo? Háganlo, verás. Háganlo, verás. Y escriban en sus comentarios qué les pareció ya cuando la estén tratando. Cuando tengan uno o dos necesitos usándola, ¿sale? Este, les mando muchos abrazos. Muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Ya tengo 200 suscriptores. ¡Ay, no saben qué felicidad me da! Me gusta mucho hacer esto para ustedes. Espero que les sirva, que lo hagan, que se motiven y que sigan cuidando sus plantitas. Síganse cuidando ustedes mismos también. Este, confíen en Dios. Y nos vemos a la siguiente. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, Meli Flower. Bye, los quiero mucho. Cuídense.